Y el Iberostar Tenerife jugará el sábado ante el colista de Liga Endesa del Teco Guipúzcoa. Busca acabar con su mala racha cuatro partidos sin ganar, un rival peligroso a pesar de ser el último. En la pasada jornada se llevó el triunfo ante el Briogán con un marcador abultado y llegará a la isla con el objetivo de conseguir su sexta victoria de la temporada para seguir en la lucha por la permanencia. Su técnico ha estudiado los números aurinegros y espera que la Champions, dijo, desfista a los tinerfeños, que no podrán contar, por cierto, con Beirán. Tenerife viene de una racha de un partido ganado de seis jugados. Creo que en su mente estará lo que se juegan, no sé si martes o miércoles de la semana siguiente, la Champions League.